Telecaribe Uniendo la región En los últimos tiempos En los últimos tiempos Todo era oscuridad En el mundo picoterí Lo mismo Pero desde que llegamos El mundo de la música Tomó un nuevo rumbo Poniendo a temblar A los picots La radio y los diferentes medios Señoras y señores Aquí está El movimiento musical Más grande del Caribe Se presenta Ante ustedes Suéltala Picotero Con Fabio Acosta Mike Algarín DJ F. Mo Y quien les habla DJ Víctor Acosta El show más viral De la música Prepárense bailadores Que venimos Con toda Y arrasando Dale, 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 dale En Telecaribe Que el paciente lo pone Suéltala Picotero 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 En Telecaribe H. Mo En Telecaribe Y en Telecaribe En Telecaribe Suéltala 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 Picotero Picotero ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Empezamos por aquí, vestido muy de rojo, sexy. La vueltica, la vueltica. Fiu, fiu. Y la picadita de agua, ya, ya, ya. Y el besito. Y él es Fabio. Fabio. Lo bueno de que los amigos se burlen de uno es que a ellos también les toca el turno. Entonces ahora vamos con el sexy de naranja. Bueno, musiquita, musiquita. Que se quiten las gafas y qué tal. Tururú y besitos. Hasta las gafas se le cayeron. Y él es J. Gerson. Eso. Nuestro tercer invitado. Él ya sabe para las que van. Él ya llegó, él ya llegó. Una vueltecita. Eso. Rí, ra, rí, rí, rí. Ay, como el chiquito. Y el besito para la mamá. Ahí está ese besito. Él es Mike. Bueno, señores. Qué rico tenerlos aquí en Suéltala, picotera. Cuéntenme un poquito de dónde nace este nombre. Y después me van a contar todo el chisme de cómo se juntaron ustedes. ¿Cómo se juntó el desorden? Bueno. Fabio. Bueno, empezó yo. El proyecto empezó el 20 de noviembre del 2019. Un hobby, como cualquier muchacho. Subiendo videos en redes sociales. Y empezó este movimiento. Y la gente empezó porque evocábamos las verbenas del ayer. Verbenas de recuerdo. O sea, pura música del ayer. Y empezó este movimiento a construirse poco a poco. Que se ha consolidado uno de los mejores proyectos a nivel, no local, sino a nivel mundial. Podemos decirlo también. ¡Wow! Por ejemplo, Gerson. ¿Ustedes cómo se conocieron? ¿Quién fue el de la idea de decir, no, vamos a hacer un grupo? Este movimiento se va a llamar así. Cuéntanos la historia. Bueno, como dijo Fabio. ¿Pero qué? Un 20 de noviembre del 2019. Así es. El más nos contacta es por Facebook. ¡Ah, Fabio! ¿Tú sabes que el Facebook, ahora mismo, el Facebook es algo... Y las redes sociales es algo donde nosotros podemos como que ya interactuar con muchas personas. Y bueno, nosotros, lo que es Miguel y mi persona, somos unas personas que venimos estudiando este mundo de la música bastante. Además que somos personas que estamos comprometidos en la radio. Somos gente de radio. Somos productores. Y nos gusta este cuento de la música. Y además, DJ profesionales es algo también que eso también lo enfatizamos mucho. Y bueno, el muchacho nos vio con esa fuerza. Y vea, pues, a dónde terminó. O sea, al que tenga cara de juicioso, ténganle miedo. Porque ese es el del desorden. El del miedo es Fabio. Fabio viene con una carita de juicioso que no parte un plato y dijo, no, señores, yo voy a armar aquí la recocha, el desorden. Y llamó a sus parceros. El man dijo, estos son los manes, vamos a traerlos, vamos a traerlos. Armó un grupo de WhatsApp, el man no nos conocía, el man solamente es que él pillaba nuestro contenido en redes sociales y mira cómo estaba. ¿Qué tenían ellos que a ti te gustaron o te atrapó el contenido que tenía? ¿Qué fue eso que tú dijiste ellos son? Porque hay mucha gente que tiene muchísimo talento. Pero, ¿qué tenían ellos de especial? Principalmente el profesionalismo que yo vi cuando los conocí a ellos. Y también de que son personas que se han entregado mucho al mundo de la radio. Entonces yo dije, estos son los que son. Y armamos el grupo y mira hasta dónde hemos llegado. ¿Y qué dice Mike? Por ejemplo, ya son cuántos años juntos, más de cuatro años. ¿Cómo ha sido la experiencia? Actualmente son cuatro años que llevamos ya trabajando. Ha sido un crecimiento total. Ha sido, obviamente, un trabajo arduo a través de las redes sociales. Y bueno, hemos llegado a un punto de que pasamos de la virtualidad a la realidad. Esta es nuestra realidad. Suelta la picotero como pick-up, como DJ profesionales. Y seguimos dándola todo a cada fin de semana para que nuestros seguidores y los televidentes disfruten de una buena programación al ritmo de Suelta la picotero. ¿Por qué el nombre? Es un nombre bastante particular y me gusta. Me encanta porque es pegajoso y sé que la gente del mundo picotero también se va a contagiar del nombre. ¿Qué pasó con este nombre? El nombre prácticamente fue creado por mí. Lo que pasa es que en el adagio popular al picotero le dicen, suelta la picotero cuando van a pedir... Suelta la canción bacana. Exactamente. Entonces ahí fue donde yo dije, bueno, vamos a idear este nombre y vamos a, como dice mi compañero Mike, de la virtualidad a la realidad. Y mira todo lo que hemos hecho en cinco años, porque han sido cinco años de arduo trabajo los tres unidos como equipo. Qué bonito y se ven como tan unidos, parecen incluso familia, o sea, de verdad que el ambiente que hay entre ustedes... Nosotros nos llamamos ya hermanos, nos consideramos eso, la hermandad entre todos. La música es hermana. Pero cuando uno con los hermanos se pelea y se jala los pelos, ya se jala los pelos. No, nosotros nos damos trompada. De que nos damos trompada. Eso es. La parante nos regala amigos, pero la música nos regala hermanos. Y los tres nos consideramos hermanos en esto. Y seguimos siempre adelante, pues, llevando la batuta de la buena música con Suelta la picotero. Que me encanta. Hay algo que me gusta muchísimo de los picot, y es que cada uno tiene como esas placas representativas. Esas placas que no tienen que decir absolutamente nada, no tienen que decir cómo se llama el picot, no tienen que decir cuál es. Pero cuando la placa se pone, de una todo el mundo reconoce a este picot. ¡Suelta la picotero! Pero acompañado... La de Le Play. Le Play. En Telecaripe. Acompañado de esta placa especial, me parece, y eso para allá iba, me parece súper chévere cuando empiezan, o decimos como los picot, no se pueden dejar echar vainas y se tiran que la pollita, que la no sé qué, ta, ta, ta. Y ustedes ahí en todas esas placas que pusieron decían como que los mejores, los que los van a poner a cambiar el sentido de la música, a gozársela. ¿Quién se inventa todas esas placas y cómo es el momento de grabarlas? Este es un trabajo arduo en cuanto a crear, echar mente, qué es lo que le puede gustar al bailador. Esto también es algo tradicional de los pick-ups, la voz principal que ha venido a través de 40, 50 años. Pero nosotros manejamos una voz independiente que es totalmente distinta y es una de las cosas que hace que Suelta a la Pirotero sea única y auténtica. Además de eso, pues los textos los creamos los tres. Bueno, ¿qué vamos a crear? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a proyectar a través de nuestras placas? Y las placas son nuestro grito de combate al momento de que nuestra música suene en un baile, en una verbena o en nuestras programaciones a través de nuestro canal de YouTube. Además de la voz, porque la voz es diferente a lo que popularmente uno escucha en el pick-up. Lo que el grito de guerra en el pick-up es Mike Char. Mike Char es la voz de los pick-ups, pero nosotros quisimos como darle ese toque diferente a Suelta a la Picotera con una identidad. Que salga la picot, pero que no fuera lo mismo de los demás. Es correcto. Además que por ahí me enteré que ustedes también tienen su programación en YouTube. O sea, ¿cuál es esa dinámica que vienen manejando? Qué rico que además de que tengan sus eventos, si la persona no puede ir a dicho evento, pueda poner la playlist o lo que tengan programado para tal día. Bueno, la playlist nosotros empezamos a armarla desde cuando se inició este proyecto y ha sido un éxito porque fin de año Suelta a la Picotera ha sonado en todos los rincones de Barranquilla y alrededor. Gente que son colombianos, que están radicados en otros países, han colocado nuestras plenas. Y es mejor decir, o sea, nos han mandado videos de gente gozándose de las programaciones. O sea, ya nosotros forjamos una identidad fin de año y también carnavales y todas las épocas que siempre se... Es que cuando ustedes empezaron y nos hablaron que eran como los que marcaban la parada, no solamente aquí en nuestra región, sino en el mundo entero. La gente se decía, pero ¿cómo así que en el mundo entero? Y eso me parece súper bonito porque la fiesta la ponen en cualquier parte del mundo. ¿Cómo los encuentran en YouTube? ¿Cómo los puede encontrar la gente? ¿Y cómo puedes cargar esos playlists? Bueno, nos puedes conseguir en YouTube. Ahí aparecemos como arroba Suelta a la Picotera Oficial. Así aparecemos en todas las redes sociales. Y ahí puedes encontrar cualquier cantidad de programaciones musicales, tanto de Domingo de Salsa y Verbena, música crossover, que en sí es lo que a nosotros nos identifica la música crossover. Porque es que en el mundo picotero de pronto se conoce que la esencia musical tiene que ser la música africana. Y Suelta a la Picotera demostró que Barranquilla no solamente es música africana, sino que también le gusta la música caribeña, el merengue, el vallenato, la salsa. Por eso es que ha gustado mucho la marca. Y eso es algo que siempre llevamos de bandera y enfatizamos en nuestro proyecto como lo es Suelta a la Picotera. Eso es verdad. Chicos, ya seguimos hablando con ustedes porque yo antes quiero mostrar una cosa por acá. No, aquí, 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 tranquila. Solamente mira para allá al frente. Yo quiero que todo el mundo admire a esta preciosura. Miren que tuvo cambio de look. Mira la vueltica. ¿Calificación? Del 1 al 10, calificación. Del 1 al 10. Calificación. Ay, no dice nada. 20 de 10, me dice. ¿Calificación? ¿Nuevo look de Nati? 30 de 10. 30. 100 de 10. 100 de 10. Ay, qué divino. Y estrenándole en Dale Play. Y estrenándole en Dale Play. Y niños, también queremos hacer una felicitación aquí al aire, Nati. Sí, aprovechamos. Y él es para, esta felicitación es muy especial porque es una persona que queremos muchísimo y es... DJ Pechocho. Que está cumpliendo años hoy y hace parte de nuestro equipo técnico de Dale Play Music. Hubo, te enviamos un puertablazo. Mira, potico sexy. Un feliz cumpleaños. Mira eso. ¡Fiu, fiu! ¡Sexy! ¡Fiu! 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 Pero si ustedes quieren hablar con él, si ustedes quieren hablar con él, por favor, simplemente pregunten por DJ Pechochocho que ahí es más fácil que lo consiguen. Así lo conocemos más fácil. Te queremos mucho, Hugo. ¡Fiu! ¡Fiu! Oigan, niños, y ustedes también están súper conectados con nosotros en nuestras redes sociales. Si quieren estar con nosotros aquí en el programa, simplemente grábense su mejor video bailando champetica, tirando paso. O si les gusta la salsa, un videito bailando salsa y lo vamos a presentar aquí en el programa en el día más especial y querido por Nati. Es nuestro viernes de champeta con ¡Suéltala picotero! ¡Dale! ¡Lelly! ¡En Telecaripe! ¡Que el vacío de los hombres! ¡Suéltala picotero! 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 Nati. Juli. Sí. ¿Ellón? Ya, ya te desbarotaste. Ya, ya, ya. Nati, una cosita. Mira, si yo te pido a ti que hagas tu pase como en el que más te notes, pero que sea más fácil. Ok, ok. ¿Cuál sería ese paso? Suéltala, picotero. Este es el paso más fácil de champeta. Miren, yo siempre les he dicho a ustedes, cuando vayan a bailar champeta, ya estás desbaratadas. Necesito arroyo. Lo más importante de bailar champeta es la cara. ¿Sí o no? Sí, claro. Aquí uno puede bailar muy bien, pero si no pone cara de que sea de bailar, es como si no supiera nada. El barranquero es bastante muequero. ¿Sí o qué? La mueca. Esto, esto, esto. Entonces, lo importante, miren, por favor, este es el paso más importante que ustedes van a aprender en la champeta. Pongan cara de que saben. Mira. Gozárselo, obviamente. Niños, en las fiestas que ustedes han tenido y en todas las presentaciones y fiestas de verbena, obviamente, ¿qué ha sido lo más chistoso que les ha pasado? Que ustedes decían, no puede ser que esto nos esté pasando a nosotros en estos años que tienen de estar con Suelta la Picotero. Bueno, generalmente las cosas más chistosas que nos suceden al momento en que el bailador se acerca a pedirnos canciones que no se saben los nombres y nos tararean canciones que uno definitivamente no se las sabe. Y no es que uno se las sepa todas, sino que a veces las referencias que nos dan las personas nos dejan bastante fuera de abajo. Niños, bueno, yo te sacaré. Además que con la música, todo volumen y la persona, por favor, me puedes poner tiquiri, tiquiri, tiquiri. Así es. Sí. Exactamente. O sea, aquí vamos a comerciales y abrigamos cuál es esa canción para que me la pongan. Listo. Y les vuelvo a repetir. Tiquiri, tiquiri, tiquiri. Ya la buscamos. Ya tienes. Vamos nosotros, musiquita, video y después nos pegamos a unos comerciales para que sigamos aquí en nuestro Viernes de Champeta. Tiquiri, tiquiri, tiquiri. Tiquiri, 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 tiquiri. Tiquiri, 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 tiquiri. Tiquiri, tiquiri, tiquiri. Tiquiri, tiquiri. ¿Cómo se le puede decir a esta canción? Los zapitos, ¿cómo le dice la gente? Se conoce como los zapitos, clásica de la verbena Y como decíamos, no nos enfrescamos solo en el africano Sino en toda esa cantidad de canciones Que hicieron parte de la verbena real Ahí estamos nosotros Ustedes han recalcado muchísimo eso de la verbena real Algo que nosotros hablamos siempre Y nos parece súper bonito Es que el picó es como Parte de nuestra idiosincrasia Y por eso hay tantos picós en nuestra región Porque la gente se los goza Se los vive, tener un picó es un orgullo Súper grande, ¿qué es para ustedes Lo más bonito que tiene este mundo picotero? Bueno, para mí Conectarse con el bailador Siempre, en cada Programación, en cada presentación Conectarse con el bailador Sentir que el público está gozándose Lo que tú estás colocando Y más de que nosotros evocamos Las verbenas del ayer, estos tipos de canciones A la gente la aprenden en cualquier parte Cualquier día esta canción Es de bozadera Por ejemplo, en estos cinco años Que ya tienen juntos Y que tienen consuelta la picotero ¿Hay algún evento Que de pronto haya marcado Sus vidas también como picoteros? Bueno, nosotros Hemos ya tenido tres eventos Propios 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 de nosotros Digamos que ese sería El evento clave de nosotros Que nos haya marcado Es hacer nuestro propio evento O sea, su hijo Su bebé Y lo bacano del tema Es que nosotros le ponemos eso Que estoy enfatizando hasta ahora De lo de la verbena Se llama así La verbena de suelta a la picotero Y le colocamos siempre Ese seudónimo Apodo Apellido Con algo que Lo termine de complementar Por lo menos La que tuvimos hace una semana Se llamó La bollona Me encanta Nos venden de muchas partes del mundo Y obviamente Aquí en nuestra región Sabemos que es una verbena Y sabemos que es un baile de verbena Aquí todos lo tenemos súper claro Pero de pronto Una persona que nos esté viendo Desde afuera de nuestra región O que nos esté viendo Fuera de Colombia ¿Qué es una verbena? ¿Cómo podemos definir una verbena? La verbena La verbena es una planta Y cómo de pronto Identifica una verbena Es por el olor O sea, tú a ciertos metros Puedes distinguir el olor De esa planta Como se llama verbena Y digamos que por eso También hicieron O no sé ¿Quién fue La persona que hizo Sí, sí De llamarle verbena eso Pero según lo que Nosotros ya estudiamos Más que todo es Cuando uno escucha El sonido del pico sonando Hasta cierta Cierta longitud Cientos metros Y ahí hay un pico sonando Es como esa referencia Del olor O no sé Lo identificaron con el oído Ahí Entonces por eso Le colocaron Siento que es como Ese baile Que se hace Muy familiar Muy de la casa Muy de los amigos Fíjate que la verbena Tiene un antecesor Que es el Salón Burrero Luego del Salón Burrero Se crean las verbenas Porque el Salón Burrero Pues es El baile popular De la gente Esa gente Que a mitad Que a mitad del siglo XX No lograba Llegar a un gran baile popular En cuanto a la élite Barranquillera Por decirlo así Y se crean En los barrios Más que todo Espacios para que el bailador La persona del común La persona de pie Pueda ir a gozarse El carnaval de Barranquilla En todos Los famosos turbos Que hoy en día Se le conocen Pero los antecesores De esos turbos De ahí Toma el nombre de verbena Claro Un templete En plena calle Todos Nos volvíamos nada Porque las verbenas Comenzaban temprano A medio día Comenzaba una verbena Y aún comienzan Aún comienzan temprano Y antes era diferente Las vestimentas Por lo menos nosotros Vamos a una verbena Y vamos relajados Con unas gafas O un mochito Lo que sea Anteriormente no Hasta Tú ibas con tu No sé Con tu traje El pantalón liqui-liqui Y eso Y allá tú lo ibas En su ciudad de barra Allá en la calle La barra La famosa Barranquilla arenosa En ese entonces Que no había pavimento Hoy en día es diferente Música era también Hasta diferente No miraba mucho El africano Sino Aquí la reina En las verbenas Era la música venezolana Wow Esa era la reina En las verbenas Y eso depende también Las épocas Música venezolana En los 70 Música de gaita Y cantadoras En los 80 Música variada De todos los rincones De nuestro planeta Hasta los 90 Y de en adelante Toda la cantidad De música y éxitos Que conocemos en las verbenas Y por ejemplo Caribe Que Basible Sueltala 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 Pincotero Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 todas las mamitas y obviamente a todos los televidentes que quieran acompañarnos de disfrutar de una buena programación a ritmo de suelta la picotero. Una de la tarde en Funding el próximo domingo. Oigan, ¿qué pasó? A propósito, yo y todo el equipo de Ale Play Music también traen un regalito para el Día de las Madres. ¿Para quién será? Ya vengo. Señores, ¿quién es? Mamita por allá, hay muchas mamitas acá. ¿Qué están haciendo? Yo, o sea, no sé ni qué hacer, ¿en verdad? ¿Ustedes saben de esto? No, nada. Mira, mira. Mamita, por favor, mamita, por favor, mírala, ya dice que no. ¡Bravo! 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 ¡Feliz Día de las Madres! De parte de la familia de Ale Play Music. Te queremos muchísimo, Timor es muy especial, también eres nuestra mamá quien da la play. Ella es la mamá de nosotros, no puede hablar porque no está alambrada, pero ella es la mamá acá, ella es la que está pendiente, coge, no jala, que vengan, que ella siempre está, ¿sí o no? Tú, miren la carita. A veces nos regaña un poquito, no jala las orejas cuando no lo merecemos. Está temblando. Y por acá, y por acá, no solamente el regalo es para Ale, hay un regalo para una mamacita y es para Juli. Ay, no, que Dios te bendiga. Tú también eres una mamacita espectacular y te adoramos muchísimo. Les voy a decir algo, trabajar aquí es una bendición para mí, este equipo de trabajo, que yo soy llorona, ya me pongo, es que llorona y todo. Este equipo de trabajo siempre es fantástico, me encanta trabajar contigo, Nati, ha sido mi regalo más espectacular. Ayer hasta me mechoneé con alguien porque me pensaba que eres que el trabajo y yo, señora, que no, jamás, jamás. Nada de eso. Gracias. Y les deseamos un feliz día, así que vamos a poner a Sonabel Pico, a Ale y a Juli, un feliz día y a todas las mamitas también que nos están viendo en este momento, que pasen un feliz fin de semana y las queremos muchísimo. ¡Que suenen! ¡Si te lo pones! ¡Suéltala! 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 ¡Pico cero! ¡Ale y a Juli! ¡Ale y a Juli! ¡Suéltala! 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 Nati, qué bella, te mires que regalas un día. ¡Bravo! Nati, Nati no es mamá, pero es una mamacita. Así que felicitaciones para Nati y también para todas las mamás que nos ven. Les mandamos un beso gigante, que les cerebren muchísimo, que les den muchos regalos, que las consientan y que les hagan un desayuno bien rico por la mañana. Sí, sí, es un día muy especial y aprovechamos también para felicitar a nuestras mamitas, Juli, en esta fecha tan importante y a todas las mamitas que se conectan a esta hora a través de Dale Play Music. Las queremos muchísimo. Bueno, niños, ¿ustedes qué van a hacer aparte de rumbear este fin de semana? ¿Tienen planes para la mamá? Dedicarle tiempo a nuestras madres, compartir más que todo en familia y son fechas muy importantes. Igual, el Día de las Madres tiene que ser todos los días y no tienen que compartir con nuestras mamitas siempre, pero saquemos el espacio este domingo. A mí mi regalo del Día de la Madre es que me inviten a la fiesta de verbena. Totalmente invitada, realmente invitada. Nati, Juli, con la gente invitada. Bueno, y todo el equipo producción también, acérquense por allá. Claro que sí. Gracias. Oigan, niños, ustedes nos dieron algo súper bonito cuando empezamos el programa y es que más que amigos se volvieron una familia porque están, yo creo que construyendo un sueño juntos. ¿Qué le darías tú de consejo? Por lo menos tú que eres la cabeza de esta organización. Sí, se nota. Y que me encanta porque hayas decidido encontrar gente bonita que le sume a tu proyecto. ¿Qué le recomendarías a la gente que nos ve cuando tienen ganas de emprender un sueño? Bueno, lo primero, las ganas, porque sin ganas no vas a conseguir nada en la vida. Y segundo, pues ser perseverante. La verdad que Suelta la Picotero ha sido un ejemplo de perseverancia. Hemos pasado momentos difíciles, pero hemos estado aquí los tres unidos y vamos a echar para adelante. Echar para adelante porque esto va con todas. Y Mike, por ejemplo, ¿cuál es ese mensajito que les quieres dar a todos sus fans que durante cinco años han estado para ustedes y con ustedes en todos sus eventos? Yo quiero darle las gracias a todas esas personas que han estado pendientes de todo lo que es Suelta la Picotero, lo que han hecho que crezcamos. Estamos en aras de llegar a nuestros cien mil seguidores en YouTube. Vamos a ser el primer canal Picotero en tener la placa oficial de YouTube en cuanto a música por nuestros primeros cien mil seguidores. Así que gracias a todos ustedes. Esto es para ustedes. Nos esforzamos para ser siempre los mejores y entregarle bailadores, buena música y buen vacile con Suelta la Picotero. ¡Wow! ¡Felicitaciones! Y eso que no sabe para la gente que se conecta con ustedes en YouTube desde todas partes del mundo. ¿Qué les dices para que disfruten esa fiesta? Así se estén congelando en la nieve que disfruten con ustedes que se calienten con Suelta la Picotero. Yo creo que el sabor Barranquillero siempre lo van a encontrar en nuestro canal en todas las plataformas en las que estamos porque aparte de YouTube también tenemos emisora oficial aparecemos como www.suelta la Picotero.com ahí también pueden escuchar 24 7 de mucha música verbena de la propia y obviamente las vertientes nuevas y bueno sigan escuchando Suelta la Picotero esta es la marca de todos ustedes la propia la Barranquillera la que nos identifica somos Barranquilla ante toda Colombia y el mundo ¿Quién es el que mejor tira paso acá? El mínimo yo creo que es más Salsa Salsa Solo Salsa Solo Salsa ¿Saben quiénes son las personas que mejor tiran paso? Todas las personas que se conectan siempre en nuestro Viernes de Pico y nos mandan fotitos Ay, qué bonita ¿Cómo se llama? ¿No tenemos su nombre para mandarle un saludito? Qué bella Su nombre miren qué hermosura Muchos besitos para ella para toda la gente que está conectada con nosotros y que nos ve en familia Pegaditos a suelta a los picoteros Ay, me fascina me encanta ¡Qué bonita! Ay, qué belleza Esto es lo mejor así dale play dale play music en familia disfrutando y lo mejor del picot A la gente picotera que los ve ¿Cuál es ese consejo que usted le daría? ¿Por qué la gente se tiene que enamorar de esa fiesta de verbena de la fiesta de antes del picot de antes? La idea no es competir con nadie Suelta a la picotera es única rescatando esos valores verbeneros que se habían de pronto extraviado y pues somos una una familia musical y queremos que llegar a cada día a más personas que bailen que gocen que disfruten sanamente cero problemas cero inconvenientes solo el disfrute es la música y el buen bailar Perfecto Y Gerson por ejemplo ¿Cuál es ese mensajito que quisiera darle a esas personas o a esos jóvenes que algún día han soñado con tener un picot y se les hace como difícil o un sueño muy lejano ¿Tú qué les dirías? No hombre nada nada es imposible si yo les digo desde mi punto de vista yo empecé viendo a mi tío colocando música además de que bueno yo vengo de Benia Picotera por mi papá mi nombre en sí DJ Efmo Efmo es las siglas del nombre de mi papá Efraín Morales entonces él tuvo un pick up y bueno yo no tuve la oportunidad de tocar su pick up pero sí toqué fue el de mi abuelo donde programaba mi tío entonces yo la mamá lo veía ahí lo veía y veía como de pronto subió un fader como colocaba una canción a mí me tocó con los propios CDs en los módulos y todo eso entonces querer es poder si a ti te gusta el cuento de la música tú sigues ahí por aprender por seguir y perseverar ese es el mensaje que bonito niños muchísimas gracias consuelta al picotero que pasamos espectacular y definitivamente toda la gente que ama el picot que se dé cuenta que esta historia es muy bonita y que viene de generación en generación saludos a todos sus fanáticos por favor saludos a todos que nos escuchan suelta al picotero y Nati Nati por favor dilo dilo suelta al picotero ¡Ni ¡Ni no! ¡Suscríbete al canal!